¡Suscríbete! En esta ocasión les traigo la nueva promoción de Doritos, de Wonder Woman 84 Ya hice un video de este, así que vayan aquí y piquenle porque la verdad quedó chido, pero ahí véanlo ustedes Espero no nos pase una tragedia aquí, así que vamos a abrirla Ok, Doritos Nacho, y aquí tienen a la hermosa Gal Gadot Y aquí atrás, ah en el video pasado fueron Doritos verdes, en esta ocasión son Doritos rojos Y aquí tenemos este Así que vamos a abrirlo Miren nomás, ah no te pases, un tatuaje creo Ok, aquí lo tienen, vamos a ver No me lo voy a poner obviamente Espero ahí se alcance a apreciar un poco porque creo que viene pegado a la hoja Otro tatuaje, acá tenemos suerte Aquí está el tatuaje Be yourself Podrán verlo Obviamente el otro lado tiene colores Pero pues no, no lo vamos a pegar ahorita Ya veremos Vamos por otros Ah caray, otro ¿Qué está pasando aquí? Déjenme lo abro con los dientes Ustedes ya iniciaron con esta colección de stickers de Wonder Woman Déjenlo aquí en los comentarios para conocer Aquí otro tatuaje Ah, miren este aquí sí viene Aquí está Oigan, este tatuaje está muy chido Me gustó Caray, pasó una tragedia aquí Bueno, vamos a ponerlo Bueno, aquí tenemos esto Otro tatuaje Puedo creerlo Ok, déjenme lo abro Ok Y aquí tienen el tatuaje A ver si se puede ver Ah, es el mismo que nos salió Creo que el segundo El primero Ok Y vamos por las últimas Envoltura Veamos Bueno, tuvimos suerte como quiera No nos salió nada Pero Nos salieron cuatro tatuajes Muy chido, muy chido Bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado Compartan este video con alguien que le guste Wonder Woman Y los stickers Y si les agrada este video Dejen su like Y un comentario sobre Qué opinan de esta nueva promoción de Doritos Hasta la próxima Chau